Hoy es día 4 de agosto, gracias por estar aquí y bienvenidos a la reflexión del evangelio. Hoy continuamos con la lectura del evangelio según San Mateo en el capítulo 15. Escuchemos. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban, atiéndela porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó, yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo, Señor, ayúdame. Él le respondió, no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó, es cierto, Señor, pero los perritos también comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, este texto nos muestra una realidad que se vivía en el pueblo de Israel, la realidad de tener marginados a los demás pueblos por no compartir la misma fe del pueblo de Israel. Y esta realidad está ubicada en lugares muy específicos, como se dice aquí la comarca de Tiro y Sidón, y muy en especial se señala a una mujer cananea, es decir, de pueblos que no compartían la fe con el pueblo de Israel y eran por el pueblo de Israel, eran marginados, maltratados, y sin embargo Jesús, a pesar del maltrato que recibían aquellas personas, les acepta, y les acepta por su fe. Estos reflejos de aquellas situaciones, pues son significativos para nosotros, porque Mateo no sólo quiere hacer patente el buen corazón de Jesús y su fuerza curativa, sino también poner en el acento la realidad de aceptar a todos, y sobre todo por la fe. Es precisamente desde la fe, desde donde se consigue el milagro de Jesús, y de la insistencia que tiene aquella mujer, a pesar de ser maltratada y marginada, la insistencia que tiene para que el Señor Jesús le cumpla lo que pide. Por eso se lleva el elogio de Jesús, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Ojalá tengamos nosotros esa fe también, y gocemos de los beneficios que el Señor Jesús nos concede. Que estemos bien todos. Buen día miércoles.